Buenas tardes. En primer lugar, a todos y a todas, como veis, me acompañan hoy la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, y ella va a dar cuenta de un paquete de iniciativas que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. Y de otro lado, como viene siendo habitual, me acompaña el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien va a informar sobre la situación de la pandemia y las novedades en relación con la desescalada y el estado de alarma. Antes de cederle la palabra a ellos, como siempre, me gustaría recordar que nuestro país sigue de luto oficial y trasladar en nombre del Gobierno la solidaridad y el pésame por los fallecidos, todos ellos como consecuencia del coronavirus y también las personas hospitalizadas que se encuentran convalescientes, todo nuestro aliento y nuestro ánimo. Mostrar, una vez más, el agradecimiento al conjunto de trabajadores públicos que nos están ayudando a toda la sociedad en unos momentos tan difíciles, no solo a curarnos, sino también a superar las situaciones de duelo. Al igual que quiero mostrar el agradecimiento del Gobierno al conjunto de la sociedad española, que en su inmensa mayoría y a diario siguen dando un ejemplo de cómo afrontar esta situación con sentido común, con responsabilidad y con prudencia. Sin bajar la guardia, pero con las debidas precauciones. Este es el elemento fundamental que nunca nos podemos olvidar. Solo de esta manera podremos avanzar con ese paso seguro hacia la nueva normalidad. Y no nos vamos a cansar de repetir que hay que guardar todas las cautelas porque vamos por el buen camino. Los datos que conocemos día a día lo ponen de manifiesto. Justamente los del día de ayer, con cero fallecimientos, son una prueba de ello. Solo quiero recordar que un paso en falso puede tener consecuencias indeseables y, por tanto, ahora, más que nunca, como repetimos hasta la saciedad, tiene que imperar la cautela. Los expertos siguen recomendando, en este sentido, que necesitamos una nueva prórroga del estado de alarma. Serán los últimos quince días para completar este proceso de desescalada de manera gradual, de forma controlada, en un entorno seguro y con las mejores garantías de que estamos preparados para seguir conteniendo este virus. Así lo puso de manifiesto y lo trasladó el propio presidente del gobierno, en la conferencia de presidente y también en la rueda de prensa posterior, que se produjo el domingo, donde también comunicó que la gestión de la desescalada de las comunidades que pasan a fase tres será asumida plenamente por las autoridades autonómicas. Entendemos que esta circunstancia es la más apropiada una vez que estamos acercándonos ya al final de este proceso. Y también con ello contribuimos a reforzar nuestra apuesta por un modelo de país que es descentralizado, territorial y competencialmente. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy solicitar al Congreso una nueva prórroga de este estado de alarma hasta las cero, cero horas del próximo día 21 de junio. Y ahora el ministro de Sanidad podrá dar más detalles sobre las cuestiones nuevas, las innovaciones que plantea este nuevo texto legal. Sí quiero decirles que este Gobierno va a seguir apelando a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas de la Cámara para que apoyen esta prórroga. Y queremos también mostrar nuestro agradecimiento a los partidos que ya han manifestado su intención de votar a favor de la misma. Y me gustaría, en este sentido, hacer un llamamiento al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que ha gobernado este país durante muchos años y gobierna en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Porque volvemos a insistir que de lo que estamos hablando es de proteger la salud y salvar la vida de los españoles. No hablamos de nada más. Se trata, por tanto, de que seamos entre todos capaces de articular el único instrumento que ha resultado eficaz en la lucha contra este virus. Por eso, una vez más, hacemos un llamamiento a que cada grupo sea consecuente, a que reflexione si su voto se está ajustando precisamente a esta premisa, que es la única que a nuestro criterio tiene que importar, o si prefieren evidenciar ante el conjunto de la sociedad que tienen otro objetivo. Por nuestra parte, vamos a seguir haciendo hasta el último momento, hasta que se apriete el botón, un llamamiento a la sensatez y a la cordura, al debate por encima del ruido, a trabajar por el bienestar común, por tanto, por el progreso del conjunto del país. Creemos que eso es lo que nos piden y lo que nos demandan los españoles. Un ejemplo de que esa es nuestra tarea es el ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobó la semana pasada y que constituye un hito en la lucha contra la pobreza en España. Se trata de un nuevo derecho de ciudadanía que va a beneficiar a 850.000 hogares y a aproximadamente 2,3 millones de personas. El ingreso mínimo vital no es una limosna, no es una paguita, como algunos dicen. Se llama justicia social. Y confiamos en que los grupos políticos y también el principal partido de la oposición estén a la altura de esta cuestión y apoyen un decreto ley que supone un antes y un después en la lucha contra la pobreza, principalmente la infantil y en el conjunto de políticas sociales de nuestro país. También, junto a esta política social, prioridad del Gobierno, otra prioridad es la transición ecológica. El Gobierno y también la Unión Europea queremos impulsar una auténtica revolución verde de cara a la reconstrucción social y económica que seguirá a esta pandemia. Por tanto, de lo que se trata es de reorientar nuestro modelo de crecimiento hacia estos ejes para conseguir no solo que seamos un país más competitivo y más eficiente, sino también más responsable respecto a nuestro planeta y a las generaciones futuras. Se lo debemos a nuestros jóvenes. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, les dará los detalles de las medidas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, entre las que se incluye el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que por primera vez limita el uso de plásticos no reutilizables. También hemos dado el visto bueno a la Estrategia Española de Economía Circular, que nos tiene que permitir avanzar en un modelo de consumo más responsable. Antes de cederle las palabras a mis colegas, les voy a informar brevemente de otras decisiones que hemos adoptado en la mañana de hoy. De hecho, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado dos asuntos que merecen una mención en esta comparecencia. De un lado, hemos aprobado un Real Decreto que mejora el marco normativo aplicable a la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías agrícolas en las Islas Canarias. En términos generales, la norma trata de agilizar la gestión, reducir la carga administrativa, optimizar los trámites asociados a estas subvenciones al transporte de mercancías agrícolas. Además, se recogen nuevos costes subvencionables, de manera que se puedan compensar de forma adecuada los sobrecostes que supone la insularidad para el transporte de estos bienes. También, y en la misma línea, se ha aprobado otro Real Decreto para la regulación del ejercicio del buceo con seguridad. Era necesario actualizar esta normativa al tratarse de una actividad cuya tecnología ha ido avanzando a lo largo del tiempo y afectando a normas que eran de seguridad marítima. De hecho, en este nuevo texto encontrarán definidas una serie de limitaciones que tenemos que respetar en el ejercicio de estas actividades y que obedecen a motivos de seguridad nacional, protección medioambiental o de interés histórico o arqueológico. Por último, el Consejo de Ministros ha acordado en el día de hoy comunicar al Congreso las propuestas de presidentes, vicepresidentes y tres consejeros para la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un hecho que se produce tras haber vencido el mandato de seis años del anterior equipo. Se trata de Cani Fernández como presidenta de la CNMC, Ángel Torres como vicepresidente y Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Yusen María Sala como consejeros. Todas ellas personas con amplias trayectorias profesionales, vinculadas a temas de competencia, regulación o sectoriales y también son reconocidos expertos en las áreas de actuación de la CNMC. Por destacar solo una pequeña línea biográfica de la persona propuesta para presidir este órgano, Cani Fernández, decir que es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Comunitario y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, 27 años, en el ámbito privado, donde ha sido socia senior del Grupo de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia en un reputado despacho de abogados a nivel nacional. Como saben, estos candidatos tienen que comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y, una vez que se supere este trámite, los nombramientos se aprobarán por real decreto del Consejo de Ministros. También hoy hemos aprobado la candidatura española de la Ciudad de León para acoger la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Seguridad. Se trata de una decisión que tienen que tomar las instituciones europeas y en la que, mediante esta candidatura, España apuesta una vez más por una Europa digital que sea abierta, justa, diversa, democrática, pero también más segura. Creemos que el Centro Europeo de Ciberseguridad, el principal instrumento de la Unión Europea en las investigaciones en materia de ciberseguridad, se puede constituir en un área en la que España puede aportar, por tanto, ser y ocupar una posición de referencia a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, cuya sede se encuentra precisamente en León. Competimos con otros enclaves, con otros lugares, pero justamente entendemos que nuestro país se encuentra en condiciones adecuadas para disputar porque justamente la sede se establezca en nuestro país. Y sin más, a continuación, paso en primer lugar la palabra a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que nos informe sobre las cuestiones importantes que se han aprobado en el marco de su área. Muchas gracias, portavoz. Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a ver esta sala con una participación por parte de los medios en formato presencial. Voy a introducir los temas que hemos visto hoy en el Consejo de Ministros asociado al paquete de economía circular en un momento oportuno, en un momento en el que se inicia el debate sobre la reactivación, sobre la reconducción de nuestra economía para volver a recuperar un ritmo de generación de empleo y actividad importantes. Y es una segunda referencia que se suma a la ya presentada, remitida al Parlamento hace 15 días, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética a ese pilar ambiental que consideramos fundamental para que, junto con el pilar social de como resultado, una recuperación robusta, sostenible y justa, inclusiva. Es importante este paquete por muchos motivos. Alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 90% de la pérdida de biodiversidad o el estrés hídrico están asociados directamente al modo en el que extraemos y tratamos las materias primas, los recursos, hasta el punto de que necesitaríamos dos España y media para poder abarcar aquello que el conjunto de los españoles consumimos cada año, algo que es absolutamente imposible de gestionar y que nos acumula un déficit ambiental, un déficit de recursos de grandes proporciones. Tres ejemplos con respecto a los residuos. Primer ejemplo. Si acumuláramos el conjunto de los residuos que se producen en España al año, nos daría para llenar 2.900 veces a rebosar el Estadio Santiago Bernabéu, de los que 500 veces serían residuos domésticos, los residuos que proceden de nuestros hogares, o 45 veces, 45 Bernabéu llenos a rebosar, serían solamente envases de plástico procedentes de nuestros hogares. Otro ejemplo. Si acumuláramos el total de restos de textiles, de residuos textiles, tendríamos material suficiente para hacer 1.500 millones de vaqueros. Nos daría para regalar un vaquero a cada uno de los habitantes de China y todavía nos sobrarían unos cuantos millones de vaqueros. O tercer ejemplo, y este a escala mundial. Cada año acaban en nuestros mares 8 millones de toneladas de plástico, con una vida residual muy larga, que nos lleva, según Science, a disponer de un volumen de residuos plásticos contaminando no solamente la cadena trófica o el conjunto de la biodiversidad marina, sino que genera grandes dificultades para la seguridad en algunas de las actividades marinas que desarrollamos. El equivalente de todo este volumen de residuos plásticos marinos daría para que cada 30 centímetros de la superficie terrestre encontráramos cinco bolsas de la compra llenas de plástico. De eso estamos hablando, de un uso absolutamente desmedido, irracional, irresponsable, pero con un alto coste económico en nuestras vidas. Y es verdad que es una realidad que ha entrado de forma muy clara en nuestra vida cotidiana. Piensen ustedes en esas imágenes que arrasaron en redes sociales, como una cebolla plastificada en una bandeja de poliespán o un plátano envuelto en plástico. Son un ejemplo del sobreenvase que no queremos seguir encontrando en nuestras tiendas y que es obviamente innecesario. Tiramos envases y tiramos comida. Ocho de cada diez hogares españoles desperdician alimentos y se calcula que alrededor de 1.200 millones de kilos de comida al año se tiran sin probarla, sin tocarla, sin cocinarla, simplemente porque compramos de más, no gestionamos, no supimos utilizarla. Por tanto, creemos que en línea con lo que han sido las líneas maestras de la economía circular, las recomendaciones de Naciones Unidas, no solamente por razones ambientales, también por razones de solidaridad, no es razonable que haya personas que pasen hambre o personas que no tengan recursos ante semejante nivel de desperdicios, sabiendo que también constituye uno de los grandes despilfarros económicos con menos sentido, hemos decidido impulsar una renovación, una actualización de nuestro marco de economía circular, de tal modo que nos familiaricemos con hablar de conservación, más que de caducidad, que nos acostumbremos a hablar de usar, reusar, reciclar materiales, materiales, materiales útiles para la cadena de valor de nuevo y no tanto de residuos para destruir. Se trata de elementos fundamentales que nos van a acompañar no solamente en una buena gestión de los recursos, sino también en una reducción de la volatilidad. La Fundación ELEC MacArthur daba un dato muy significativo al respecto. La primera década del siglo XXI fue la década con mayor volatilidad de precios de materias tan importantes como metales, alimentos o productos agrícolas imputables a esa visión lineal de la economía en la que se utiliza, se produce, se utiliza, se genera un residuo sin aprovechar con toda la potencialidad que tiene cada uno de esos materiales cuya producción ha tenido un elevado coste. Dos elementos fundamentales que quedan reflejados en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030 y el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Dos referencias que nos deben ayudar a reducir ese consumo desproporcionado de recursos que pasan a ser desperdicio y facilitar un sistema circular en el que logremos un consumo, producción y consumo, acorde con nuestros recursos limitados, que luche contra el desperdicio masivo, que nos permita hacer un uso más eficiente de las cosas, que reduzca nuestra huella ecológica y la sobreexplotación de recursos. Este marco, las dos, la Estrategia, junto con el anteproyecto de ley y un real decreto de traslado de residuos, se verá acompañado en las próximas semanas de otros reales decretos para mejorar la gestión de los vertederos, para gestionar el tratamiento de los neumáticos fuera de uso, las pilas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los vehículos fuera de uso y los envases y residuos de envase. Un marco que, a nuestro juicio, es una palanca fundamental para la innovación de materiales y de procesos, la creación de empleo, nuevos modelos de negocio, fomento de la economía local a través del consumo de proximidad, reducir nuestra dependencia de recursos del exterior y, por tanto, limitando o mejorando la capacidad de disponer de recursos para otras políticas en un momento particularmente frágil de las cadenas de suministro que se han visto interrumpidas, complicadas por esa limitación en la movilidad a escala global. Serán necesarias nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos procesos, nuevas formas de colaboración, nuevos servicios y modelos empresariales. Y, en general, los sectores productivos y de distribución de nuestro país están preparados y demandan un marco regulatorio que facilite un proceso de transformación y de modernización a gran escala, por tanto, con un impacto muy importante en nuestro tejido productivo. Permítame unas palabras para introducir algunas de las referencias de los objetivos que nos marcamos en la Estrategia de Economía Circular. En esa España Circular 2030, que, a modo de paraguas, nos permite identificar las grandes líneas maestras que, a lo largo de esta década, tendremos que ir reflejando en planes de acción, cuyo objetivo debe ser conseguir una reducción del 30% del consumo nacional de materiales en relación con el PIB respecto a 2010, una disminución en la generación de residuos de un 15%, permitiendo situar las emisiones de gases de efecto invernadero imputables al sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas anuales, reducir la generación de residuos de alimentos de toda la cadena alimentaria, logrando hasta un 50% de reducción per cápita en los hogares y consumos minoristas, y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020, reutilizar hasta un 10% los residuos municipales y mejorar hasta un 10% la eficiencia en el consumo de agua. Hemos identificado seis grandes sectores productivos que consideramos prioritarios y que están preparados para iniciar este recorrido. Construcción, sector agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, el de bienes de consumo, el turismo y el sector textil. Junto a la estrategia, disponible ya en la página web, tenemos el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Es la referencia fundamental desde el punto de vista normativo que a partir de esta tarde pasará a estar a disposición de cualquiera sometido al trámite de información pública. El anteproyecto prevé un objetivo de reducción de residuos del 15% en 2030 respecto a 2010, objetivos de reutilización y reciclado para los años 2025, 2030 y 2035, y se introduce a partir del año 2025 la recogida separada de textil, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos. Además, se adelanta la recogida separada de bioresiduos a 2022 para los municipios con más de 5.000 habitantes y en 2024 para el resto de los municipios. Se introducen por primera vez limitaciones a los plásticos, al uso de plásticos de un solo uso. Desde julio de 2021 se prohíben determinados artículos que cuentan con materiales que permiten la sustitución de esa misma utilidad con otro tipo de materia prima, pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos de plástico o productos cosméticos y de limpieza que utilizan, que añaden microplásticos en su producción final. Los productores de los materiales plásticos serán responsables de hacerse cargo o financiar la recogida y gestión de residuos, como recipientes de alimentos, bebidas, bolsas de plástico, toallitas húmedas, globos, colillas y artes de pesca. El objetivo de recogida separada de botellas de plástico se eleva a un 77% en el año 2025 y un 90% en el año 2029. Y los recipientes alimentarios de un solo uso deberán reducirse en un 50%, debiendo ser sustituidos por otro tipo de materiales, y en un 70% en el año 2030. Pero además de restringir la introducción en el mercado de algunos de estos materiales, algunos de estos productos hechos con plástico, el anteproyecto de ley establece un impuesto a los envases de plástico no reutilizables. Se trata de un impuesto de carácter indirecto que recaerá sobre la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español. Adaptamos así nuestra legislación a las recomendaciones que en esta materia viene emanando de la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado como España cuenta con un margen muy amplio de actuación en materia de fiscalidad verde. Y lo queremos hacer en la ley bandera, en la ley señera de este sector. Según los últimos datos disponibles, España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB del conjunto de los países de la Unión Europea. Por otro lado, la lucha contra el desperdicio alimentario tiene un papel relevante en esta ley. Incluye medidas como facilitar la donación cuando están a punto de cumplir con las fechas indicadas o aprovecharlos para otro tipo de usos en el supuesto de que no sea recomendable su consumo humano para piensos o para comida animal. Se favorece el consumo de agua de grifo, de modo que las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para reducir el consumo de agua embotellada en los lugares propios de las dependencias ministeriales y oficinas públicas. Y en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración, se tendrá que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento. También en el ámbito de la prevención, queda prohibida a partir de 2021 la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse por otras razones expresamente previstas en la norma. Cuestiones que normalmente tendrían que ver con aspectos relacionados con seguridad. El anteproyecto incluye medidas para acabar con la llamada obsolescencia programada, con obligaciones de fabricar y usar productos que sean eficientes en el uso de recursos duraderos, reparables, reutilizables, es decir, pensar inicialmente en el diseño, en la construcción, en la fabricación del producto en una duración más amplia y se promueven las actividades de reparación y reutilización que habían ido perdiendo su espacio a lo largo de los años. Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto relativo al traslado de residuos por el territorio nacional, con la intención de mejorar el control de los movimientos de residuos, repercutiendo en una gestión más adecuada de los mismos, en una mejor orientación a la reutilización y el reciclado, e impulsando y fomentando la innovación en tratamientos que faciliten la reintroducción de este tipo de productos obtenidos en el mercado y reduciendo otras operaciones con mayor incidencia ambiental, es decir, controlar y facilitar su reutilización. Con ello, intentando promover desde el primer día un paso importante hacia un modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos no quede reducido a un único uso y mantenga a su capacidad de ofrecer servicio, de ofrecer rendimiento en la economía el mayor tiempo posible. Seguimos con ello, dando cumplimiento, como decía antes, al conjunto de compromisos incluidos en la declaración de emergencia climática y procurando que la recuperación de España sea sostenible, descarbonizada, eficiente, innovadora, modernizando nuestra industria y facilitando oportunidades de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Y ahora sí, le paso la palabra al ministro Salvador Illa. Muchísimas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes y quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de los datos que dimos a conocer ayer por la tarde referidos al domingo pasado. Se notificaron 96 nuevas personas contagiadas por COVID-19, pero como saben ustedes, las dos magnitudes en las que más focalizamos la atención desde el Ministerio de Sanidad para hacer un seguimiento de la evolución de la epidemia son los casos por fecha de inicio de síntomas de los últimos siete días. Ayer dimos a conocer que había 282 casos en los últimos siete días por fecha de inicio de síntomas, lo que equivale a una media aproximada de unos 40 casos al día por fecha de inicio de síntomas y a las personas que lamentablemente han fallecido por fecha de defunción en los últimos siete días. Eran 39 casos los que dimos a conocer ayer, destacando el hecho de que el domingo por fecha de defunción de domingo no se nos notificó ningún fallecido, lo cual es una magnífica noticia. En fin, estos datos, junto con los que hemos ido dando a conocer los últimos días, indican que la epidemia está en una fase de control en nuestro país y eso me permite pasar a la segunda cuestión que quería comentar con ustedes en referencia al estado de alarma. El estado de alarma yo creo que a estas alturas ya nadie no lo duda ha funcionado, ha permitido salvar vidas, ha sido un estado de alarma prolongado y el Consejo de Ministros tal como ha referido de la ministra portavoz ha acordado hoy que el presidente del gobierno solicite mañana tal como él mismo anunció una última prórroga al Congreso de los Diputados, una última prórroga hasta el día 21, hasta las cero horas del día del domingo 21 de junio. Sería la última que tal como va evolucionando la epidemia consideramos que tiene que solicitar el presidente del gobierno al Congreso de los Diputados. Es un estado de alarma el que solicitaba el presidente del gobierno que tiene particularidades relevantes tal como él mismo también informó en concreto que pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena de las comunidades autónomas por lo que respecta a la fase 3. Es decir, aquellas comunidades autónomas, aquellas unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser gobernadas de forma plena, no ya cogobernadas, sino gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubiquen. Esto quiere decir que el presidente de la comunidad autónoma como máxima autoridad ordinaria del Estado va a poder tomar decisiones en cuanto a actividades, restricciones, flexibilizaciones, incluso duración de la permanencia en la fase 3 y por tanto solicitud de pase a la nueva normalidad. Es la novedad más destacada, la única novedad, pero la novedad más destacada que se incluye en esta solicitud que mañana el presidente del Gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara. He de recordar en este contexto también que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias en materia de asistencia sanitaria. Finalmente, me quería referir a la fase de desescalada y hacer una valoración de cómo está funcionando la fase de desescalada en nuestro país. España ha tenido el confinamiento más duro de los países de nuestro entorno o de los países de la Unión Europea. El más duro. Y además, ha sido seguido con ejemplaridad por parte de nuestros ciudadanos. Esto, este confinamiento más duro de la Unión Europea es lo que nos está permitiendo una desescalada más segura y más rápida que en otros países de nuestro entorno. Confinamiento más duro pero también que nos permite una desescalada más segura y más rápida y por fe y en este contexto permite también, por ejemplo, que nos permitamos o estemos estudiando cómo abordar la temporada turística este verano. Saben ustedes que también lo notificó el presidente del Gobierno y estamos trabajando para a partir del 1 de julio abrir la temporada turística y por tanto permitir que un sector tan importante de nuestra economía pueda poco a poco gradualmente ir recuperando su actividad. Confinamiento muy duro con un esfuerzo muy importante de los ciudadanos que nos permite una desescalada segura y rápida y por ejemplo la apertura de sectores económicos tan importantes. Pero, si la primera etapa recordaron ustedes consistía en alcanzar el pico y doblegarlo la segunda etapa es esta de la desescalada que está ya en sus etapas finales forma gradual flexible y asimétrica por tanto en unos territorios se le agarra antes al final de esta segunda etapa de desescalada en algunos territorios por ejemplo las zonas urbanas de María y Barcelona pues se va a un ritmo un poco más lento y la tercera etapa será la de la nueva normalidad que con seguridad empezará estimamos que a partir del fin de la petición de esta prórroga a partir del 21 de junio nueva normalidad que nos significa otra cosa que aprender a convivir con el virus hasta que no tengamos a disposición o una terapia eficaz o una vacuna eficiente contra el mismo. Pues en esta final de la segunda etapa de desescalada inicio de la etapa de nueva normalidad es muy importante es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia por parte de toda la ciudadanía y por parte de todas las autoridades y de todas las administraciones públicas insisto es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia al respecto quería hacer tres reflexiones en primer lugar ya hemos visto que hay rebrotes en todos los países también en el nuestro ha habido rebrotes conocen ustedes algunos casos que ha contado el doctor Simón y que también he explicado yo mismo es verdad que son muy localizables muy localizados perdón y por tanto muy gestionables pero hay rebrotes y por tanto hay que tener una actitud de máxima prudencia por parte de toda la ciudadanía y tener muy bien desplegada la red de detección precoz y la red de rápida reacción cuando se produzcan estos rebrotes muy focalizados y por tanto muy controlables en segundo lugar es por tanto imprescindible seguir a rajatabla si me permite la expresión las recomendaciones de las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas y del gobierno de España en cuanto a aquellas actividades que están permitidas en distintas unidades territoriales no son un capricho son créanme un proceso pensado gradual y hay que seguir insisto estas recomendaciones no es un capricho el poner una limitación a las reuniones sociales o el poner una limitación a ciertas actividades y en tercer lugar quiero insistir en las cuatro reglas las cuatro prioridades las cuatro recomendaciones fundamentales que seguirán estando vigentes en la etapa de nueva normalidad el lavado de manos constante que por baladí que parezca es o por banal que parezca es esencial la distancia interpersonal de dos metros hemos conocido recientemente estudios de la Organización Mundial de la Salud con la distancia interpersonal de dos metros prevenimos el 80% de contagios fíjense ustedes si es importante mantener esta recomendación el uso en las condiciones que se ha estipulado de la mascarilla y la higiene constante y continuada en los espacios públicos y privados y sobre todo esta actitud colectiva de prudencia de observación de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de evitar comportamientos que son muy 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 militarios afortunadamente en nuestro país incívicos que ponen en riesgo todo lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo estos últimos días nada más por mi parte a disposición de las preguntas que tengan a bien formular pues muchas gracias ministro y ahora sí pasamos a las preguntas que nos quieran formular está aquí el secretario de Estado Miguel Ángel Oliver cuando quieras Miguel Ángel muy bien hoy el grupo de medios y periodistas lo componen Antena 3 Noticias La Vanguardia COPE El Mundo Servimedia Infolibre Aragón Televisión Rusia Today Voz Populi y Canal Extremadura comenzamos si les parece por Antena 3 Noticias digamos por favor los nombres y adelante Hola buenas tardes soy Karina Berto de Antena 3 Noticias quería preguntarle ministra portavoz sobre el SCS de Pérez de los Cobos y la carta que hemos conocido hoy el ministro Marlaska siempre dijo que se le destituyó por una falta una pérdida de confianza y en ese documento parece que revela que se hizo por no informar de la investigación parece que contradice un poco la versión del ministro quería preguntarle Marlaska ocultó información y eso puede suponer que el presidente pierda su confianza en él la oposición está pidiendo que dimita ¿qué le parece? gracias sí gracias por tu pregunta bueno yo en primer lugar quiero aprovechar esta cuestión para como siempre hacer un agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por tanto a la Guardia Civil que a riesgo de su propia salud han estado trabajando y siguen trabajando de forma intensa por intentar preservar la salud del conjunto de los ciudadanos como todo el mundo conoce por el despliegue que han tenido por el conjunto del territorio en segundo lugar decirle que todo equipo cuando llega a sus funciones al desarrollo de sus funciones tiene la capacidad el derecho de conformar a las propias personas que van a acompañar al ministro y a los respectivos secretarios de Estado durante toda la legislatura y por tanto al igual que en el Ministerio del Interior en el resto de los departamentos se procede a una confirmación o a una renovación de las personas que trabajan en ese entorno y es ahí donde el ministro Marlaska marcó la destitución del señor Pérez de los Cobos sabiendo que ese proceso de remodelación comenzó al principio de la llegada o de la confirmación del señor Marlaska como ministro del Interior con el nombramiento también de la directora de la Guardia Civil pero posteriormente la situación de la pandemia nos obligó a todos los departamentos a estar muy concentrados en esta tarea y por tanto ahora y en el futuro seguirán produciéndose remodelaciones de los diferentes equipos ministeriales y decir también que el señor Marlaska explicó en esta misma sala en el Congreso de los Diputados y en el propio Senado y también en la comunicación que se ha expresado en el día de hoy el que el cese de esta persona se debe a una pérdida de confianza por tanto la pérdida de confianza abarca muchos aspectos y elementos distintos y es en ese contexto y solo en ese contexto donde hay que situar este cese o esta dimisión de esta persona de la que usted planteaba o me hacía alguna mención La Vanguardia Sí, buenos días ministros a la ministra portavoz le quería preguntar en referencia con los acuerdos con las distintas formaciones los acuerdos que se han suscrito para aprobar esta última prórroga del estado de alarma me gustaría preguntarle si cree que son compatibles los acuerdos suscritos en concreto con Esquerra con el PNV y con Ciudadanos y en segundo lugar si ahora que han conseguido mantener una mayoría absoluta para todo el proceso de prórrogas del estado de alarma a lo largo de al final serán casi tres meses si el gobierno se ve reforzado ante la salida ya inminente digamos de estos tres meses de estado de alarma y cree posible mantener un equilibrio entre fuerzas antagónicas como pueden ser Ciudadanos el PNV o Esquerra para los próximos presupuestos generales del estado o incluso para el resto de la legislatura o si cree que el gobierno se ve abocado a pelear sus apoyos durante toda la legislatura como de hecho vaticinó ya el propio Pedro Sánchez en su investidura al decir que tendría que hacerlo día a día y ley a ley en definitiva si contempla una legislatura estable o una montaña rusa diaria gracias bueno yo creo que la primera pregunta queda respondida justamente por la propia comunicación que ha hecho el partido nacionalista vasco respecto a esta cuestión donde una vez visto una vez aclarado esos extremos queda perfectamente patente que es evidente que el gobierno que los grupos parlamentarios han pactado los diferentes apoyos teniendo en cuenta que todos fueran compatibles entre sí y en este caso pues nosotros nos alegramos nos congratulamos de que este decreto de alarma cuente con una gran mayoría del congreso de los diputados que permita como siempre decimos discutir de lo que se trata que no es otra cosa que preservar la salud de toda la ciudadanía en este en esta votación que se produce este miércola al igual que las que se han producido en periodos de 15 días previos y así sucesivamente no se discute un proyecto político no se discute un apoyo al gobierno lo que se discute es justamente que los ciudadanos puedan terminar este proceso ordenado de salida de la situación de confinamiento que como decía el ministro Illa ha sido la única herramienta el único instrumento terapéutico la única medicina eficaz que hemos tenido en la lucha contra este virus y que los buenos datos que ya tenemos disponibles hacen o aconsejan que estos sean los últimos días de prórroga del estado de alarma y que luego la gran parte de la ciudadanía se encuentre ya en una situación de nueva normalidad en la que no se puede por supuesto descuidar todas las actuaciones de las que el ministro o las que el ministro hacía referencia en la última parte de su intervención si decirle que la conformación del Congreso de los Diputados responde a la voluntad popular en la que hay una gran fragmentación de las formaciones políticas desde luego una situación muy distinta a la que se podía producir hace escasamente 10 o 15 años y que en mi opinión personal es que esa forma de expresarse la política ha venido para quedarse y atrás quedaron los momentos de las mayorías absolutas o absolutísimas en las que se podía producir el desarrollo íntegro de un programa de gobierno por parte de la fuerza vencedora en los comisios electorales ahora todos estamos obligados permanentemente a pactar a llegar a acuerdos en una geometría variable dependiendo de las iniciativas pero en el caso del gobierno con una clara vocación de tener unos partidos políticos unos socios prioritarios en la interlocución como son aquellos que hicieron posible la investidura del señor Sánchez lo he dicho durante las ruedas de prensa previas y lo sigo diciendo en este momento pero mi opinión es que esa conformación del Congreso de los Diputados con más o menos expresión de las diferentes fuerzas políticas ha venido para quedarse y la nueva política consiste también en tener un ejercicio de acuerdo permanente de diálogo que permita grandes consensos sobre las cuestiones que se votan o las cuestiones que se discuten pregunta la cadena COPE Sí Buenas tardes ministros Tenía un par de preguntas para la ministra portavoz y una pregunta para el ministro Salvador Illa Para la ministra portavoz es que no me ha quedado claro si los acuerdos de la sexta prórroga han sido al fin y al cabo una carambola o si usted cree que el presidente va a poder sostener durante la legislatura la suma de PNV Esquerra y Ciudadanos Es más si confía en reeditar algo así de cara a los presupuestos generales del Estado como lo ha preguntado mi compañero Juan Carlos Medino Lo pregunto precisamente porque a los socios habituales se les ha atragantado ese acuerdo con Ciudadanos y luego en lo referente a los últimos acontecimientos con respecto a Pérez de los Cobos el confidencial nos ha desvelado que la directora general de la Guardia Civil plasmó negro sobre blanco que el CESE estuvo directamente vinculado a su negativa a hablar de las investigaciones del 8M interior ha hablado de una pérdida de confianza usted hacía referencia a ella derivada del incumplimiento de una comunicación de actuaciones pero es que según fuentes consultadas por la agencia EFE también al Ministerio del Interior pues resulta que Pérez de los Cobos llegó a transmitir a comunicar la existencia de esa investigación y que incluso la jueza les comentaba que se paralizaba por el estado de alarma en definitiva que la conclusión lógica parece quedar en evidencia o una intromisión o un intento de intromisión en la investigación judicial por ello le pregunto si puede mantenerse la directora general de la Guardia Civil en su puesto y también quería preguntarle al ministro Salvador Illa no sé si puede concretar la puerta abierta o el anuncio de puerta abierta que hizo el ministro José Luis Ábalos a una movilidad incluso entre comunidades autónomas que estén en fase 3 a partir del próximo lunes ya y que ha generado por cierto un debate e incluso preocupación en algunos presidentes autonómicos ante la posibilidad de que empiecen a complicárseles las cosas yo creo que quería saber don Salvador es si es partidario de esa luz verde o de esperar sí muchas gracias y en relación con la empezando por la última pregunta que me hacía que me hacía a mí decirle que yo creo que si algo se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este periodo es justamente que no ha habido absolutamente ninguna intromisión ninguna injerencia en las actuaciones judiciales todo lo contrario se han evacuado de forma regular esos informes o esas actuaciones de auxilio judicial que se ha solicitado por parte de la de la judicatura y por tanto insisto si algo se pone de manifiesto es justamente ese extremo no ha habido ningún tipo de intromisión ni de injerencia judicial por parte de la directora de la guardia civil ni de ningún otro mando responsable en el ministerio del interior insisto en lo que decía anteriormente mire la falta de confianza abarca muchos aspectos pero lo que es obvio es que los cargos de libre disposición tienen que encontrar o tiene que contar con el apoyo de los equipos que llegan a los diferentes ministerios y la remoción de un cargo de libre designación o de confianza no tiene ninguna justificación hay que hacerlo cuando uno entiende o que hay otras personas que pueden desarrollar en mayor medida o en mejor medida las actuaciones de impulso que uno quiere dar o cuando hay falta de confianza con alguno de los miembros que uno encuentra la llegada a los equipos ministeriales y por tanto en ese contexto insisto donde hay que producir esta cuestión y creo que es absolutamente coherente con todo lo que el ministro explicó y con todo lo que hemos ido conociendo por las publicaciones que se han producido a lo largo de estos días intromisión ninguna insisto en esta en esta cuestión porque justamente esto es lo que se pone de manifiesto que no se conocía el contenido de los informes y por tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad han podido desarrollarlo con todo tipo de libertad en relación con la otra cuestión que me planteaba decirle que por supuesto el gobierno tiene acuerdos estables de inicio de legislatura con los llamados socios prioritarios con aquellas formaciones políticas que lo hicieron posible y que por otra parte tiene vocación de ampliar también esas mayorías y usted me preguntaba por algo que me es de especial impacto como son los presupuestos generales del estado de responsabilidad del ministerio de hacienda ojalá los proyectos el proyecto de presupuesto cuente no sólo con con la con la confirmación de aquellos que hicieron posible la investidura sino con otras formaciones políticas que están trabajando conjuntamente con el gobierno en la mesa de reconstrucción económica y social de la que se tienen que extraer conclusiones que para mí tienen que servir de base para que podamos elaborar esas nuevas cuentas públicas y es lógico y de sentido común si nos ponemos de acuerdo en cuáles son los elementos sobre los que tiene que pivotar el futuro de nuestro país también es lógico que el primer presupuesto que lo hace posible pueda contemplar todas esas cuestiones y podamos aspirar a que un conjunto de fuerzas políticas superior a las que hicieron posible la investidura puedan participar de ese proyecto de presupuesto y lo que usted me preguntaba de carambola para nada le puedo asegurar que para este gobierno no hay ninguna carambola posible cada acuerdo cada iniciativa legislativa está perfectamente dialogada acordada y vuelta a dialogar con todas las formaciones políticas porque la propia conformación y ustedes son testigos del Congreso de los Diputados obliga a que tengamos que hacer mucho uso de la palabra mucho uso del diálogo tengamos que plantear permanentemente puntos de encuentro con las formaciones políticas y creo que era lógico y era de sentido común que en este momento las formaciones políticas entendieran que estos últimos 15 días de la prórroga del estado de alarma se tuvieran que realizar con todas las cuestiones que se incorporan de nuevo en el decreto de alarma fundamentalmente esa descentralización en las comunidades autónomas pero que sirviera para consolidar el trabajo realizado durante este periodo lo que nadie se explica yo creo que el conjunto de la ciudadanía ni otras fuerzas políticas es como el principal partido de la oposición ha dimitido de su responsabilidad que en primer lugar pasa por preservar la salud de los ciudadanos por apoyar también el trabajo que se está realizando en las comunidades autónomas donde ellos también gobiernan y por tanto por completar un proceso que ha sido de sacrificio muy doloroso para todo el pueblo español y que en este momento afortunadamente con los datos que disponemos está llegando a su último momento con toda la cautela con toda la prudencia que siempre queremos comentar pero una vez más queremos reafirmar que el estado de alarma ha sido un instrumento útil para preservar la salud de los ciudadanos y no ha tenido otro objetivo que este sin embargo no ha contado con el apoyo del principal partido de la oposición que ha preferido hacer frente común con Vox y por tanto estar contra todo lo que el gobierno plantea oponiéndose a cualquier iniciativa aunque sea tan beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos Muchas gracias Ricardo por su pregunta como he explicado en este decreto de alarma pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena a partir de la tercera fase de la fase 3 por tanto aquellas unidades territoriales que formen parte de comunidades perdón aquellas comunidades autónomas que tengan unidades territoriales en su territorio en fase 3 corresponderá al presidente de la comunidad autónoma tomar las decisiones relativas también proponer aquellas decisiones que quieran relativas a la movilidad en las distintas unidades territoriales de su comunidad autónoma también corresponderá al presidente de la comunidad autónoma proponer el pase el progreso a la nueva normalidad que es a partir del momento en que se puede dar una movilidad entre distintas comunidades autónomas en el momento de nueva normalidad en la medida en que los distintos responsables autonómicos propongan desde la fase 3 progresar a nueva normalidad podremos tener movilidad entre distintas comunidades autónomas en el seno de cada comunidad autónoma a partir de la fase 3 conforme a lo que dispongan y soliciten los presidentes de las comunidades autónomas en esa gobernanza plena a la que antes aludía Pregunta del diario El Mundo Sí, ministra yo quería ministra Montero quería insistir en el tema de perderos cobos porque la compañera de Antena 3 le ha preguntado por si el presidente del gobierno mantiene su confianza en el ministro yo quería que si nos podía responder a este tema y si está previsto en algún momento que el ministro dé explicaciones en las próximas horas o que presente su dimisión y por las explicaciones que nos ha dado usted usted alegaba que es coherente lo que el ministro explicó pero el problema es que justamente hoy por la información que tenemos no es coherente lo que dice Interior con lo que el ministro había explicado en ningún momento usted nos decía que ha habido injerencia de las actuaciones pero también Marlaska dijo tanto en el Congreso como en el Senado que no se había interesado ni él ni nadie de su ministerio en las actuaciones que se estaban desarrollando sobre el 8M y además nos decía usted que la falta de confianza abarca muchos aspectos pero tampoco en ningún caso se nos dijo que esta falta de confianza estaba relacionada con estas actuaciones si nos puede concretar que confianza mantiene el gobierno en su ministro del Interior Sí, claro por supuesto quiero reiterarlo el ministro Marlaska cuenta con todo el apoyo del gobierno de España y con el presidente con el apoyo del presidente del gobierno y creo que no hace falta transmitir pero por si acaso quiero resaltarlo el ministro del Interior es una persona de un reconocido prestigio profesional que ha sido impecable en toda su trayectoria personal y profesional a lo largo de su carrera judicial y en la etapa previa como ministro del Interior una persona querida por el conjunto del gobierno y por el conjunto de los ciudadanos y de su profesionalidad habla su trayectoria y creo que una persona que de manera tan digamos generosa ha puesto a disposición del conjunto de los ciudadanos todo ese recorrido créanme que les diga que no es fácil ser ministro del Interior y que por tanto una persona independiente que ha desarrollado toda la parte de su carrera profesional alejada de la política y que justamente en un momento importante para nuestro país cuando es requerido por el presidente del gobierno no ha dudado en dar un paso al frente y por tanto a pesar de que muchas veces en la política no corren buenos momentos en el sentido de que formar parte de un equipo gubernamental no siempre es tenido en cuenta en los méritos y en la capacidad de las personas que lo conforman así lo hizo igual que lo hicieron otras personas independientes que participan de nuestro gobierno por tanto total apoyo al ministro del Interior como no puede ser de otra manera y mire yo sí creo que el ministro Marlaska porque yo estaba presente cuando así lo hizo en esta sala de prensa habló de falta de confianza sobre la persona y habló también de la legitimidad que tiene el propio equipo del Interior para remover aquellas personas que entienden que tienen que ser cesadas bien porque hace falta dar un nuevo impulso o bien porque hay una pérdida de confianza que puede abarcar a muchos diferentes aspectos y por tanto me parece un tema importante porque eso ocurre en todos los departamentos no solo en el Ministerio del Interior y es lógico y es normal cuando se produce un cambio en los diferentes departamentos que también se produzca esos ceses en los equipos que permiten dar paso a otras personas que tienen un nuevo impulso un nuevo ánimo y en ese contexto en donde el ministro Marlaska lo emplazó esta situación y es donde todas las cuestiones que hemos conocido a lo largo de estos últimos días también lo ponen de manifiesto y justamente el que se evacuara el referido informe a la actuación judicial sin ningún tipo de injerencia por parte del Ministerio del Interior es una prueba de que no se ha producido ninguna alteración de la independencia del trabajo de la Guardia Civil en su tarea de auxilio judicial ahí está el resultado que es lo importante de lo que se produjo en relación con los encargos que se hicieron por parte de la jueza y eso pone de manifiesto y demuestra que no hay ningún tipo de injerencia entre otras cuestiones porque los datos conocidos hoy también ponen de manifiesto que no se conocía el contenido de ese informe y por tanto no se ha producido ninguna alteración de las tareas que le son propias al ámbito judicial igual que no se ha producido ninguna alteración de las tareas que le son propias al Ministerio del Interior y yo le insisto la falta de confianza y lo digo también por experiencia propia de lo que son las responsabilidades que los que estamos en esta mesa ejercemos abarca muchos aspectos y es necesario que cada uno conforme sus equipos con las personas que considere más adecuada a cada momento incluso a lo largo de la legislatura personas que previamente se han visto aptas para una tarea posteriormente son removidas por otras tareas que lo plantean pero yo no aprecio ningún tipo de contradicción entre lo que dijo el propio Ministro del Interior y lo que hemos conocido en el día de hoy en estos días previos a esta comparecencia Pregunta Servimedia Hola, buenas tardes tenía pregunta para los tres empezó por la vicepresidenta Rivera en el anteproyecto que nos ha presentado habla del nuevo impuesto para los envases de plástico cómo prevé que sea esa aceptación tanto en el trámite público ahora como después en el legislativo o sea en el trámite parlamentario perdón y también consta lo del agua que debe facilitarse en bares y restaurantes el agua a los consumidores eso cuando será obligatorio si nos lo puede aportar al Ministro Illa quería preguntarle por lo de la llamada nueva normalidad cómo se va a regular esa situación quién determinará cuando que las provincias y comunidades autónomas lleguen a esa nueva fase si va a haber algún real decreto o cómo quedaría y qué es lo que ha motivado que el Gobierno acelere el proceso de desescanada en esta última semana adelantando por ejemplo lo de la entrada de extranjeros y la circulación entre comunidades autónomas que se permita cuando en un principio se había dicho que se llevaría hasta el final y luego la ministra portavoz y perdón que insista un poco con el tema de todos los compañeros cuenta también la directora de la Guardia Civil con el mismo respaldo que usted ha dicho que tiene el Ministro del Interior por parte del Gobierno y sigo sin entender cómo casan las explicaciones que están facilitando hoy con la textualidad que le voy a aportar ahora que dijo el propio Ministro en sede en el Senado ni yo ni nadie del Ministerio ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó a Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe ¿cómo casa eso con la información que hemos conocido hoy que dice todo lo contrario que publica el confidencial? Gracias Muy bien Si queréis contesto yo primero muchas gracias por las dos preguntas Es cierto que la respuesta correcta la podremos dar después de que termine el periodo de información pública no es la primera vez que sale a relucir en el debate público la necesidad de contar con un impuesto específico sobre plásticos de hecho es una de las propuestas que está manejándose a nivel comunitario como un nuevo ingreso por parte de la Comisión para el conjunto del presupuesto comunitario no sabemos si avanzará o no avanzará lo que sí sabemos es que otros países de nuestro entorno han trabajado cuentan con figuras parecidas que el problema de la gestión de plásticos es muy grande que la fiscalidad ambiental y el plástico es uno de los elementos más preocupantes desde el punto de vista de durabilidad y por tanto de dificultad de gestión no tanto por su versatilidad porque evidentemente el plástico tiene muchas cuestiones positivas de las que hemos disfrutado a lo largo de mucho tiempo pero necesitamos interiorizar también esos costes el nivel de presión fiscal asociado a figuras ambientales está significativamente por debajo de los países de la OCDE como decía antes lejos del 2,4 2,5 del PIB que en su conjunto tienen los países de la OCDE estamos alrededor del 1,80 y por tanto nos parece que puede ser una buena una buena opción hubo una consulta previa al respecto ahora aparece el conjunto de la regulación en el anteproyecto de ley y no nos cabe la menor duda que si a partir de esos comentarios que recibamos observamos que es posible mejorar precisar la configuración del impuesto pues así lo haremos con mucho gusto con respecto a la puesta a disposición para los clientes de bares y restaurantes de ese agua del grifo si así lo quieren con independencia de las otras alternativas que pueda haber en la carta la propuesta que hace el texto del anteproyecto es que sea una de las obligaciones de inmediata aplicación desde la entrada en vigor de la ley nuestra previsión lo que nos gustaría es que la tramitación de este anteproyecto de ley culminar la etapa de preparación previa en sede administrativa gubernamental y a partir de ahí remitirla al congreso y su tramitación parlamentaria es que pueda estar publicada en el boletín oficial del estado bien a final de este año bien en el primer trimestre de 2021 y pensamos de nuevo en un campo como este que la disponibilidad de agua en sitios públicos tanto en edificios públicos como en parques en zonas públicas como por otra parte ha sido costumbre durante mucho tiempo en nuestros pueblos y en los locales abiertos al público para restauración y hostelería en principio será una cosa bien acogida tenemos un agua de calidad en nuestros territorios las hay mejores las hay peores las hay a quien le gusta más a quien le gusta menos pero el que pueda estar a disposición de cualquier cliente es una buena cosa que ahorrará un buen porcentaje de envases que luego tienen dificultad de gestión gracias gracias May por su pregunta en relación a la nueva normalidad se está trabajando por parte de los equipos ministeriales y del gobierno para buscar el instrumento jurídico más apropiado para preservar todo aquello que sea necesario en la nueva normalidad y por tanto se está trabajando en ello y oportunamente cuando tengamos concluidos estos trabajos y tengamos decidido que curso de acción tomar lo daremos a conocer hasta ahora no ha habido una aceleración de la etapa de desescalada se ha resputado la estancia de un periodo de 14 días en cada una de las fases el ritmo la evolución de la epidemia es correcto y por tanto ha permitido que se progresara conforme habíamos previsto es verdad que a partir de ahora en fase 3 en adelante damos plena gobernanza a los presidentes de las comunidades autónomas que serán los que tendrán que tomar sus decisiones pueden efectivamente en función de cómo evoluciona la epidemia y también evidentemente estamos prestos para manifestar nuestra opinión y darle nuestro criterio pueden decidir progresar más rápidamente o no pueden decidir ir al ritmo que estiven más oportuno por tanto a partir de ahora puede ser que si la epidemia sigue avanzando como estamos viendo se pueda avanzar un poco más rápido pero hasta ahora quiero insistir en que se ha evolucionado conforme lo previsto y yo quiero poner de manifiesto la actitud que yo creo que es la adecuada que es la que también intentamos tener desde el gobierno de España de máxima prudencia de hacer las cosas bien de no querer llegar el primero sino de querer llegar con seguridad a la meta que es pasar de la etapa de desescalada a la etapa de nueva normalidad y los distintos territorios que han visto algunos brotes han contado con una actitud y una actuación muy prudente y muy contundente por parte de las autoridades sanitarias y quiero expresar desde aquí una vez más mi satisfacción y mi reconocimiento de esta labor que están haciendo Sí, en relación con las últimas preguntas a decirle Mike la directora de la Guardia Civil al igual que el resto de directores de la Guardia Civil en toda nuestra historia democrática tienen derecho a conformar sus equipos hay pocos pero hay un número de mandos que son de libre designación y que por tanto le corresponde a la propia directora elegir a las personas que entiende oportunas para esa nueva andadura que ella tiene que pilotar con los encargos que desde el Ministerio del Interior se le hayan hecho en materia de impulso o en materia de modernización y creo que ese derecho que tiene ella al igual que el resto de directores generales hay que respetarlo porque así ha funcionado siempre a lo largo de nuestra historia democrática yo quiero insistir en que se trata y llama también la atención el interés que tienen algunos por intentar hacer de esa remoción de una circunstancia que suele ser habitual en todos los procedimientos y en todos los lugares donde existen directores generales que tienen este tipo de cargos el interés que tienen algunos por intentar hacer de eso algo ajeno a lo que es la normalidad normal yo le he comentado la normalidad habitual yo he comentado que las pérdidas de confianza se pueden producir por muchos motivos y que justamente los cargos de libre designación al igual de los que estamos en la mesa somos personas que estamos disponibles para el presidente del gobierno cada martes en donde puede tomar decisión respecto a nuestra continuidad o respecto a nuestro cese sin tener que darnos ningún tipo de explicaciones en este marco y en este sentido porque así se marca en los cargos de libre designación por eso le digo que creo que yo me remito a los simples hechos las personas encargadas de hacer ese auxilio judicial evacuaron las tareas los informes las investigaciones que hicieron en ese marco sin ningún tipo de injerencia por parte de la directora de la guardia civil sin ningún tipo de injerencia por parte del ministro del interior o del secretario de estado del interior y creo que la información conocida de hoy en ningún caso pone de manifiesto que se le haya requerido ningún tipo de datos sobre el contenido del informe otras cuestiones serán las propias reglamentarias que la guardia civil tenga obligación de comunicar de cuáles son sus actuaciones o cuáles son los procedimientos en los que está trabajando con independencia de los contenidos pero en ningún caso se ha producido injerencia como lo pone de manifiesto el que se ha podido evacuar el informe con la libertad absoluta por parte de aquellos que lo hayan realizado y lo ha aclarado el propio ministerio del interior en su creo que ha hecho una aclaración a lo largo de de esta mañana no he tenido ocasión de verla pero en este mismo sentido de que el cese se ha producido por esa pérdida de confianza de la directora de la guardia civil sin que exista ningún tipo insisto de motivos añadidos que hayan producido ninguna injerencia en las actuaciones judiciales y decirle además que confío plenamente al igual que el presidente del gobierno y el conjunto del gobierno en las actuaciones del señor Marlaska que es siempre exquisito y mucho más en las actuaciones judiciales de donde él procede conoce perfectamente cuáles son las cuestiones que tienen que ver con los procedimientos judiciales y le puedo asegurar que se respetan al 100% todos los procedimientos judiciales como se pone de manifiesto con que el informe que se evacúa finalmente por parte de la guardia civil no ha tenido ningún tipo de injerencia y a partir de ahí reivindico la capacidad que tenemos que tener aquellos que tenemos a nuestra disposición cargos de libre designación de poder cesarlo y nombrarlo en los momentos con las personas que nos parecen adecuadas en los momentos oportunos pero poco más puedo añadir a la información que ustedes ya conocen Es el turno ahora de Infolibre adelante Sí, hola buenas tardes ministros tengo tres preguntas dos para la ministra portavoz y una para el ministro de Sanidad Ministra portavoz voy a insistir una vez más ya lo siento en el tema de Marlaska ya nos ha quedado claro que por supuesto el derecho de cualquier ministro a envergar a sus cargos de confianza eso no está en cuestión mi pregunta es muy sencilla la pérdida de confianza en la que se basa la decisión tiene que ver directa o indirectamente con la investigación del 8M la que están llevando a cabo un jurado en Madrid la segunda pregunta para la ministra portavoz tiene que ver con la votación de mañana ya han cerrado acuerdos con varios partidos quería saber si están se han negociado o están negociando para esta votación de mañana con EH Bildu y la tercera pregunta es para el ministro de Sanidad me ha parecido entender que antes cuando hablaba de bueno explicaba el sistema de gobernanza plena en el que van a entrar las comunidades de fase 3 hablaba de que los presidentes de estas comunidades iban a tener la oportunidad de proponer el progreso a la nueva normalidad me da la impresión de que estaba como sugiriendo que la decisión final del progreso va a seguir estando en manos del gobierno me gustaría si puede ser que por favor lo pueda si lo puede precisar muchas gracias si muchas gracias y yo le insisto en lo mismo que he comentado al principio se tratan de cargos de libre designación y reivindico el derecho que tenemos aquello que tenemos a nuestra disposición este tipo de figura a poder confirmarla removerla o cesarla en el momento en que nos parezca más adecuado y creo que eso es lo importante y decirle que la pérdida de confianza en un cargo de libre designación o la necesidad de dar un nuevo impulso a una tarea no tiene por qué tener ningún tipo de justificación no hay que plantearla ni justificarla y si como el propio ministro Marlaska expresó porque lo hizo delante mía y por eso puedo hacerme eco de sus palabras él transmitió que nada tiene que ver con esa elaboración del informe que también desconozco si fue el señor Pérez de los Cobos el que ha redactado o el que ha elaborado el informe yo desconozco si ha sido él la persona autora del informe o son otros miembros de la Guardia Civil los que elaboraron ese informe pero insisto en que se trata de un procedimiento habitual y llama la atención que algunos quieran hacer de esto ruido político o quieran plantear esto en un entorno que no es exclusivamente en el que le acabo de comentar de la conformación de los equipos que una persona mejor entiende que pueden llevar a cabo las tareas que corresponden para dar un impulso a la área o a las áreas de su competencia creo que en este sentido está nos vamos a comprar ese marco mental que algunos intentan transmitir o que algunos intentan trasladar siempre en esa política conspiranoide de que este Gobierno hace cuestiones o entablece determinadas relaciones de injerencia en determinados poderes o en determinados otros creo que desde el principio de la llegada del señor Sánchez se ha puesto de manifiesto que somos absolutamente escrupulosos con la separación de poderes poder legislativo poder judicial poder ejecutivo los hechos así lo ponen de manifiesto a diferencia de otras actuaciones que se han podido producir por parte de otro ejecutivo y desde luego el rigor con el que se maneja el ministro del interior y el rigor con el que se maneja este Gobierno lo pone de manifiesto por tanto ese en fin ese marco mental en el que algunos se plantean o se enmarcan permanentemente de la conspiración no va a ser desde luego ni aceptado ni le va a dar vuelo este Gobierno que está trabajando con rigor y que está absolutamente concentrado en el control de la pandemia desde que hemos llegado escasamente a los dos meses hemos tenido que poner en marcha todos los dispositivos del Estado para hacer posible el control de la salud de los ciudadanos y le puedo asegurar que todos los departamentos incluido el Ministerio del Interior han estado en cuerpo y alma entregados al control de la pandemia en relación con la segunda pregunta que me hacía le puedo decir que a priori y esto nunca se sabe hasta que no se vota un minuto antes de que comience la votación el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para ratificar este decreto de alarma y por tanto desconozco el sentido del voto de H. Bildu y no me costa que se haya producido ningún tipo de diálogo o de interlocución con esta formación política porque se cuentan con los apoyos necesarios para hacer posible la convalidación del decreto de alarma Muchas gracias Fernando por su pregunta corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas la adopción del pase a la nueva normalidad no la proposición sino la adopción del pase a la nueva normalidad corresponde insisto a los presidentes de las comunidades autónomas gracias por su pregunta que me permite hacer esta aclaración Aragón Televisión pregunta ahora Hola buenos días Noemi San Juan de Aragón Televisión yo quería hacer varias preguntas en primer lugar una sobre el ingreso mínimo vital hay varias comunidades autónomas que reclaman la gestión del ingreso mínimo vital porque dicen que ya han gestionado este tipo de prestaciones o de este tipo de ayudas con éxito yo querría preguntarle por las declaraciones que hizo el ministro Escriba ayer a este respecto en el que decía que algunas comunidades autónomas no han sido muy eficaces a la hora de llevar a los hogares esas prestaciones unas declaraciones que no han sido muy bien recibidas por muchas autonomías que además denuncian privilegios para algunas comunidades que podrán gestionar el ingreso mínimo vital frente a otras que no En segundo lugar quería preguntar con respecto al acuerdo alcanzado con Ciudadanos y las medidas relacionadas con el sector turístico todas estas ayudas líneas de avales etcétera que se anuncian yo querría saber si estas ayudas van a ir prioritariamente a un turismo de playa o también se destinarán a turismo de interior a turismo sostenible que es algo que preocupa especialmente también en mi comunidad y me gustaría también una respuesta a lo que dice desde el sector desde el sector turístico ven estas ayudas claramente insuficientes y por último si me lo permiten recojo también una pregunta de un compañero de Forta de las Televisiones Autonómicas me comentaba que llegó hace unos días a Almería un grupo de inmigrantes que posteriormente fueron trasladados a distintos puntos de la geografía española uno de ellos en Soria dio positivo por COVID y al parecer pues hubo contagios a otras personas la pregunta es ¿qué controles están haciendo van a hacer para que no sucedan este tipo de casos? Sí muchas gracias y decir que efectivamente el ingreso mínimo y vital es un antes y un después en la lucha contra la pobreza es un derecho de ciudadanía de los más importantes que se ha producido en nuestro ordenamiento social del Estado español y que además era digamos que recomendado por la mayoría de organismos independientes no solo de lucha contra la pobreza sino también de los organismos de la Comisión Europea en la que se planteaba que durante la etapa anterior durante la etapa de la crisis financiera hemos tenido una desigualdad en nuestro país que se ha ido acrecentando a lo largo de la gestión de aquella crisis por parte del Ejecutivo anterior y que por tanto necesitaban adoptarse medidas que permitieran sobre todo en materia de pobreza infantil ser capaces de combatir la falta de oportunidades que esas circunstancias producían a nuestros niños y a nuestras niñas en una proporción elevada el presidente del gobierno el presidente Sánchez en la anterior investidura y en esta siempre tuvo en su agenda política como prioridad el combate contra la pobreza infantil hicimos un importante esfuerzo en la prestación familiar con hijos a cargo en la legislatura anterior a través de los de los llamados viernes sociales y ahora hemos dado un paso de gigante con un con un ingreso que va a permitir a las familias dependiendo del número de miembros tener una garantía de renta que puede ser compatible con las prestaciones que estaban llevando a cabo las comunidades autónomas incluso con otra iniciativa y que por tanto plantea un mínimo de supervivencia para que las familias sobre todo aquellas que tienen hijos puedan desarrollarse en plenitud y no se herede de generación en generación lo que podría ser una pobreza condenatoria para todas estas personas nos sentimos muy orgullosos el conjunto del gobierno de haber tenido esta capacidad y haber priorizado esta política en el marco de cómo se va a desarrollar o cómo se plantea saben ustedes que la hemos anticipado con motivo de la pandemia teníamos previsto su desarrollo a lo largo de la legislatura pero lo hemos puesto en marcha a la mayor brevedad posible y el propio texto si ustedes lo leen establece el que las comunidades autónomas con el Ministerio de Seguridad Social podrá acordar fórmulas de gestión y no distingue entre comunidades autónomas fórmulas de gestión que permitan la implementación efectiva del ingreso mínimo vital se establece solo una parte transitoria en relación con las comunidades forales por su especial régimen pero se establece también el horizonte de que aquellas comunidades autónomas que así lo manifiesten que así lo quieran en el marco del desarrollo de esta prestación puedan firmar convenios con la seguridad social también los ayuntamientos para participar de esa fórmula de gestión a través del procedimiento que se articule a partir del 1 de enero creo recordar del año 2021 así que no hay ningún tipo de asimetría ni de diferenciación lo que hay es un intento por parte del gobierno de España de completar una política social que estaba resultando insuficiente en su aplicación en las diferentes partes del territorio el ministro Escrivá en ningún momento ha hecho ninguna crítica a la gestión de comunidades autónomas poner en valor lo que en algunas partes del territorio se hace no significa criticar lo que en otros lugares se está realizando de forma distinta y muchas veces muchos de nosotros y nosotras ponemos en valor que aprendemos de experiencias que se están desarrollando en forma de vanguardia por parte de algunas comunidades autónomas en la gestión medioambiental en la gestión fiscal o en la gestión sanitaria y eso no hace de menos a otras comunidades autónomas que están haciendo también gestión en estas partes pero nos gusta poner de manifiesto las buenas prácticas que detectamos por parte de otras administraciones y es en ese contexto y no en otro en donde hay que encuadrar las palabras del ministro Escrivá todo el paquete firmado con Ciudadanos formarán parte de un plan que el propio presidente Sánchez ya ha anunciado un plan de impulso al sector turístico y a otras áreas de nuestra economía como el sector de la automoción que ya digo el propio presidente Sánchez ha planteado y que será más completo y abarcará más aspectos de los que se han firmado con el grupo de Ciudadanos y que abarcará todas las áreas del turismo turismo del interior turismo de playa destinos seguros todos aquellos elementos que son imprescindibles para seguir manteniendo el turismo como uno de los acicates de nuestra economía y por tanto como un elemento fundamental para nuestro desarrollo e insisto en que serán otros paquetes los que completarán esto hasta hacer un plan global también de la mano del diálogo social en la parte que corresponde a las relaciones laborales que nos permita plantear un horizonte cierto a la industria del turismo y que haga que también otros sectores de la inversión puedan decidir España como elemento fundamental para seguir promoviendo un área importante para nuestro país y ministro si te parece contestas tú a la parte de inmigrantes muchísimas gracias por su pregunta estamos trabajando con el Ministerio de Inmigración y con el Ministerio del Interior para reforzar los protocolos para las personas inmigrantes que de forma irregular llegan a nuestro país le he de decir que respecto al brote que usted me comentaba en Soria y algún otro que ha habido están perfectamente localizados adecuadamente tratados por las comunidades por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y bajo control Pregunto ahora por videoconferencia Rusia Tudai Muy buenas la primera pregunta sería para la ministra portavoz el gobierno durante estos meses de pandemia ha hablado del extraordinario comportamiento de los ciudadanos y su compromiso me gustaría saber si desde su punto de vista los políticos están actuando a la altura de la sociedad y por otro lado ya en este punto de desescalada me gustaría saber la opinión del ministro Illa acerca de la gestión y me gustaría saber cuál es el principal punto de autocrítica de la gestión del gobierno que hace usted Sí, muchas gracias por su pregunta yo quiero una vez más poner de manifiesto el comportamiento general que está llevando a cabo los ciudadanos en España con un respeto escrupuloso a las normas que se dictan por parte del ministerio de sanidad que recordamos siempre de distancia social lavado de manos limpieza de los lugares públicos utilización de mascarilla podemos ser muy reiterativos pero no queremos que nadie por desconocimiento se olvide de guardar estas cautelas independientemente de que pueda haber en un momento determinado por parte de algún grupo concreto algún comportamiento fuera de esa pauta general el comportamiento está siendo ejemplar y así lo queremos agradecer y no me correspondería a mí ¿verdad? por formar parte de los servidores públicos decir cómo y de qué manera estamos contribuyendo desde la política también a dar ejemplo en esta materia yo diría por mi propio análisis y me permite que en líneas generales todos los políticos todos los servidores públicos están teniendo un comportamiento óptimo adecuado al reto que implica las circunstancias del presente me estoy refiriendo a los alcaldes alcaldesas concejales que están en el conjunto del territorio presidentes de comunidades autónomas consejeros consejeras ministros ministras miembros del gobierno parlamentarios diputados senadores por líneas generales este comportamiento es así aunque como ustedes han podido observar y son testigos en persona propia hay determinados grupos políticos que su interés es hacer ruido y que en ese ruido que arrastran también hacen que otros grupos políticos se sumen al no por sistema al no es no y cualquier iniciativa que promueva el gobierno de España cuenta con la oposición de algunos grupos políticos yo lo que lamento especialmente es el no del principal partido de la oposición en donde no hemos encontrado esa responsabilidad que se requiere en grandes momentos de país en donde todos a una arrimamos el hombro sino que parece que su lema es decirme que es lo que piensa el gobierno porque yo por sistema me opongo y eso es lo que ha pasado con los recientes decretos de alarma sin ningún tipo de justificación porque los presidentes autonómicos saben conocen que es la única arma terapéutica que tenemos para combatir el virus y por tanto me hubiera gustado que la totalidad sin ningún tipo de excepción de los servidores públicos por tanto los políticos hubiéramos respondido a este reto pero en líneas generales creo que el comportamiento ha sido así más allá de que sabe que la política no suele gozar de buen prestigio en el sentido de que hay mucho interés sobre todo por parte de algunos de animar a que la política esté deslegitimada no tenga el papel que le corresponde socialmente y que haya una gran crítica sobre aquellos que estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para que justamente podamos preservar la salud de los ciudadanos Muchas gracias por su pregunta las cosas van bien pero esto todavía no ha acabado y por tanto si me permite yo creo que es un poco precipitado pretender hacer un balance ni que sea parcial de cómo han ido las cosas sí que le quería decir tres cosas en primer lugar yo sí que quiero aprovechar su pregunta para poner de manifiesto la respuesta que ha estado a la altura a mi juicio del sistema nacional de salud de nuestro país en segundo lugar destacar la actitud ejemplar de los ciudadanos españoles en el cumplimiento de todas las medidas que hemos ido decretando por parte de las autoridades sanitarias del gobierno de España resaltar también en una forma muy singular el papel de todos los profesionales sanitarios y comentarle que el gobierno sigue en una permanente actitud de autoexigencia para ir mejorando día a día nuestro quehacer Dos últimos turnos de palabra pregunta primero Voz Populi y luego Canal Extremadura Voz Populi por favor en la sala Muchas gracias Jorge Sainz del diario Voz Populi al ministro y ya me gustaría hacerle una serie de preguntas muy breves ustedes dijeron desde el principio de esta crisis que el virus no entiende territorios y a partir de ahora entramos en una fase en la que más o menos cada territorio puede hacer de su capa un sallo la pregunta es un poco qué capacidad de respuesta nacional va a tener el ministerio de sanidad a partir de ahora le pongo un ejemplo muy concreto la reapertura de colegios estamos a 2 de junio no sabemos bueno este curso entiendo que se da por perdido pero a partir del curso que viene qué desigualdades puede haber un territorio puede haber un colegio de una manera otro de otra se va a unificar esos criterios qué capacidad va a haber en caso de rebrotes cierres de colegios etcétera entre las recomendaciones que usted ha dado hoy no ha incluido la de hacerse test digamos test masivos o test que sea la gente que no tenga síntomas cualquier persona que salga a la calle ahora podrá ver que hay pues en fin colas en centros sanitarios privados carteles escritos a mano por empresas que no se saben muy bien ofreciendo test de coronavirus a precios entre 30 a 90 euros llevamos muchos meses como usted ha dicho encerrados sin visitar a nuestros familiares es recomendable hacerse un test antes de viajar a otra provincia y ya finalmente es una pregunta que me interesa particularmente ministro la fiscalía en Madrid ha abierto diligencias para investigar la actuación de los médicos en los triajes la discriminación de pacientes en urgencias ¿qué mensaje tiene usted para los médicos? ¿cree que deben ellos cargar con esa responsabilidad? gracias y a la ministra portavoz muy rápidamente como entiendo que el gobierno apoya al ministro Marlaska y entiendo que no se pone en cuestión el informe que se ha publicado hoy le pregunto si es normal que el gobierno pida información a una policía judicial sobre una investigación que le afecta al propio gobierno si consideran que eso es normal es decir si es normal que una autoridad del gobierno pida información a la policía judicial en este caso guardia civil sobre una investigación que afecta a ellos mismos gracias muchas gracias Jorge por sus tres preguntas bueno nuestro estado es un estado compuesto y las comunidades autónomas tienen un papel lo han tenido en toda la gestión de esta pandemia yo he destacado en muchas en multitud de ocasiones el buen que hacer que han tenido simplemente pasamos de la gobernanza a la gobernanza plena a partir de la fase 3 en materia de educación las competencias están cedidas a las comunidades autónomas esto no quiere decir que desde el gobierno de España no estemos dando apoyo y tratando de ejercer un rol de apoyo y de asistencia a las comunidades autónomas cuando así lo requieren de hecho me consta que la mesa educación ha tenido ya varias reuniones con sus consejeros de educación y en el contexto también de las reuniones de la interterritorial de salud que mantenemos semanalmente algunos colegas de las comunidades autónomas me han planteado algunas cuestiones que estamos estudiando por tanto vamos a intentar dar unas recomendaciones unas guías pero insisto en un estado compuesto cada uno tiene que hacer frente a sus responsabilidades el rol de coordinación que ha hecho que ha hecho el gobierno de España vamos a seguir ejerciendo en segundo lugar le agradezco mucho su pregunta respecto a los test es recomendable hacerse un test cuando así está prescrito la estrategia de diagnóstico quiero decir hay que hacer un test una PCR cuando una persona tenga síntomas graves tenga síntomas leves o sea contacto estrecho de una persona que haya padecido que esté padeciendo una enfermedad en ese contexto es recomendable hacerse test también en algunos casos en aquellas personas que forman parte de grupos de riesgo de profesiones muy esenciales en el resto de casos no es recomendable y quiero recordar que hay una orden vigente del Ministerio de Sanidad que prescribe que todo colectivo toda organización que disponga de test bien sean PCR bien sean test de diagnóstico rápido tiene que ponerle un conocimiento de la comunidad autónoma y tiene que atenerse a aquellas indicaciones que le dé la comunidad autónoma y no es recomendable hacerse test al margen del tipo que sean al margen de cualquier prescripción médica y al margen del sistema sanitario afortunadamente nuestro país tiene una sanidad pública que garantiza que todo aquel que necesita hacerse un test lo tiene a su disposición de forma gratuita de forma gratuita y también aprovecho para recordar que el viernes pasado en nuestro país habíamos hecho más de dos millones y medio de PCR 45.000 al día la última semana que es una cifra pues que está en la banda alta de las que hacen respecto a la última pregunta que me ha hecho usted sobre unas dirigencias que ha emprendido en la Fiscalía lo conozco por los medios de comunicación con todo el debido respeto que lo tengo y el máximo a la Fiscalía yo quiero expresar mi admiración a la labor que han hecho los colectivos de profesionales sanitarios y en particular los médicos mi admiración por cómo han tomado las decisiones por cómo han tenido un comportamiento ejemplar y por tanto cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad y de su ministro en particular Y en relación con las dos últimas preguntas decirle que en ningún caso y en base a los informes y a los hechos que hemos conocido en ningún momento se ha puesto o se ha pedido información sobre el contenido del informe yo no he leído ninguna cuestión que así lo ponga lo ponga de manifiesto de hecho lo que sí hemos conocido y lo que los hechos demuestran es que se ha podido realizar la tarea que como policía judicial se ha encargado por parte de los tribunales y que por otra parte se ha hecho con absoluta libertad por parte de los agentes de la Guardia Civil de los cuerpos y fuerzas de seguridad le diría más creo que los hechos ponen de manifiesto que se desconocía absolutamente el contenido de ese informe y que viene a corroborar lo que el ministro Marlaska viene transmitiendo de que no se ha producido ningún tipo de injerencia en la actuación de la Guardia Civil respecto a su obligación de prestar el auxilio judicial que el tribunal haya requerido o haya puesto de manifiesto y créanme que eso es lo que a mí me parece importante que se haya desarrollado la tarea para la que se le pidió la colaboración o se le solicitó la ayuda a la Guardia Civil que se haya hecho en plena libertad por parte de los agentes que hayan redactado que hayan escrito ese informe y las demás cuestiones que tienen que ver con la remoción de una persona en un cargo de libre designación como he dicho anteriormente responde a una pérdida de confianza y cualquier otra especulación respecto a esa cuestión créanme que forma parte del intento de algunos de intentar plantear un marco yo he llamado anteriormente conspiranoide que desde luego nosotros no vamos a alimentar y vamos a dejar en el marco exclusivo de la responsabilidad que tenemos cada persona en este caso la directora de la Guardia Civil de poder nombrar sus equipos con los criterios que le permitan ser eficaz en el cumplimiento de sus fines y esto es lo que le puedo decir y me lo pueden ustedes volver a preguntar pero voy a reiterarme en algo de lo que estoy firmemente convencida siendo consciente de que el trabajo requerido a la Guardia Civil se hizo y se hizo desde la libertad absoluta por parte de aquellos que hicieron las investigaciones o que escribieron ese informe Acaba el turno de preguntas con la intervención de Canal Extremadura adelante ¿Qué tal? Muy buenas tardes Rocío Cuervas de Canal Extremadura Radio Mis preguntas son para el ministro de Sanidad Salvador Illa quería preguntarle por la apertura de la frontera con Portugal porque nuestra comunidad tiene un gran volumen de municipios rayanos y la economía en ambos lados de la raya depende en gran medida de esa apertura de la frontera No sé si el gobierno se plantea abrir la frontera en un corto espacio de tiempo No sé si ha habido ya también contactos con el país vecino en este sentido Al parecer se da por sentado que se va a abrir el día 15 de junio Me gustaría que me lo confirmara si es así Y en cualquier caso le pregunto también si las eurociudades o las euroregiones van a tener preferencia en la apertura de esas fronteras Y por último me gustaría también trasladar un par de cuestiones más que me plantean mis compañeros para el ministro Illa si Fernando Simón va a ser nombrado secretario de Estado de Sanidad Y a la ministra Teresa Rivera le piden también una valoración sobre la situación del mar menor y si el Estado pues piensa hacer algo para frenar ese deterioro Muchísimas gracias Muchas gracias Rocío por su pregunta respecto a las fronteras lo que se permite lo que se permite en estos momentos es el cruce de la frontera por parte de aquellos trabajadores transfronterizos De momento no hay nada más Las decisiones que podamos tomar al respecto van a tener muy en cuenta las limitaciones de movilidad de libertad de movimiento que hay en nuestro país es decir vamos a tomar decisiones respecto a tránsito en las fronteras que sean consistentes con las limitaciones de movilidad que hay decretadas en nuestro país en este momento por ejemplo en relación a su comunidad autónoma hay dos unidades territoriales correspondientes a las dos provincias Cáceres y Badajoz los ciudadanos no pueden moverse excepto por motivos de sanidad o laborales de estas unidades territoriales no sería consistente que permitiéramos otro tipo de movilidad Sí que estamos en contacto al menos yo estoy en contacto frecuente con mi colega la ministra de Sanidad de Portugal que está haciendo además un magnífico trabajo y con la que vamos intercambiando posiciones y también es verdad que con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con otros colegas del gobierno estamos analizando bajo la dirección del presidente del gobierno lo que usted me ha preguntado no le puedo confirmar ninguna fecha ni el 15 de junio ni ninguna otra fecha dependerá insisto de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione también su comunidad autónoma respecto a las distintas fases y las progresiones que se puedan hacer y en ese sentido no habrá ningún tipo de preferencias habrá como siempre decisiones basadas en criterios técnicos y en el sentido común respecto a lo que me ha comentado Fernando Simón Fernando Simón es una persona que ha hecho una labor magnífica el otro día lo puso de relieve el presidente del gobierno un servidor público en fin que ha trabajado incansablemente estos días y está haciendo una magnífica labor en mi ministerio no hay ninguna secretaría de Estado por tanto es imposible que le pueda nombrar aquello que no se contempla en el organigrama de mi ministerio de otras formas el reconocimiento de las personas no va tanto aparejado al cargo que ocupan sino a la labor que hacen insisto subo mis palabras a las que expresó el presidente del gobierno reconociendo la labor que ha hecho Fernando Simón y todo el equipo que le apoya y todos los epidemiólogos y trabajadores de salud pública de todas las comunidades autónomas que a veces tienen una visibilidad inferior a la que merecen especialmente con el trabajo que han hecho estos últimos meses así es ministro Muchas gracias por la pregunta del mar menor desde Extremadura creo que es un tema particularmente sensible para todos los españoles es un ecosistema enormemente frágil y singular y de alguna manera representa el mar mediterráneo en su conjunto en una escala diferente confluyen competencias muy distintas de los tres niveles de administración y estamos intentando trabajar para que desde los tres niveles de administración haya medidas estructurales porque es imposible pensar en la recuperación del conjunto del mar menor si no hay medidas estructurales que nos permitan disminuir la carga de contaminantes de sustancias contaminantes que llegan al mar en línea con todo esto desde hace ya muchos meses que hicimos públicos nuestro plan de actuaciones del mar menor y que vamos actualizando una vez al mes como mínimo en nuestra página en nuestra página web tenemos activadas algunas líneas de trabajo de entre las que destaco toda toda la tramitación de la declaración de acuífero en riesgo todo el acuífero en el que se van acumulando nitratos muy por encima de los niveles recomendables para cualquier masa de agua y que están en el origen fundamental de las aportaciones que generan esa sopa verde esa popular sopa verde esa situación de riesgo del mar del mar menor hemos pedido al gobierno regional que active todas aquellas medidas que resulten necesarias para vigilar el cumplimiento de las normas de agua explotación de agua y gestión de buenas prácticas en las actividades agrícolas y de hecho la fiscalía también se ha puesto en contacto con el gobierno autonómico en línea con el principio de quien contamina paga para identificar todas aquellas medidas que resulten imprescindible activar para exigir el cumplimiento de las normas trabajamos por una zonificación que proteja con filtros verdes y con otras restauraciones estas medidas de restauración una correcta preservación del entorno próximo al mar menor trabajamos también con la demarcación de costas para la restauración de la línea de costa y la recuperación de una buena zona y buen estado del dominio público marítimo terrestre y hay otras dos líneas que también me gustaría destacar una en la que desde la Secretaría de Estado de Energía estamos intentando identificar de qué manera contribuir a la restauración de la balsa de residuos mineros que está también en el origen de algunas de las aportaciones al mar menor cuestión extraordinariamente dolorosa y que también forma parte de las competencias de restauración de zonas de protección de espacios naturales por parte de la comunidad autónoma pero donde queremos hacer un esfuerzo especial en esta materia y por último junto con los ayuntamientos con las autoridades locales un reforzamiento de la protección de las zonas inundables que probablemente necesiten otro tipo de actuación quiero destacar si me permiten hacerlo que ya he expresado públicamente mi preocupación por la normativa autonómica que en una pretendida recuperación lo que hace es relajar las normas en materia de vertidos y depuración que es la siguiente aportación más peligrosa para el mar menor nos parece que esa no es una solución en ningún caso las presiones desde zonas turísticas de depuración de actividades del sector minero de actividades agrarias son particularmente peligrosas para este ecosistema y quiero destacar también la tarea que desde allí los propios vecinos realizan reivindicando la recuperación de espacios como cabo cope para contar con zonas que permitan tener un colchón protegido sin actividad turística o sin actividad urbanística adicional o reivindicando un mayor nivel de protección e implicación por parte de las administraciones para recuperar como digo ese espacio tan emblemático y tan importante y que no conseguiremos recuperar sin medidas estructurales profundas importantes que requiere que nos exige el conjunto de los ciudadanos de la zona Muchas gracias y con esta última pregunta terminamos esta comparecencia agradeciendo como siempre la presencia ya aquí física eso sí de los medios de comunicación de lo cual nos alegramos mucho y reiterando como siempre a todos los ciudadanos que respeten las normas y las instrucciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad porque eso es lo que hoy por hoy nos está permitiendo salvar vidas Muchas gracias Gracias